Este es Roboc. ¡Órale Roboc! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! Hay que llevarse ya a los chiquillos. Está bien. Pero ya es lo último, eh. Que estamos muy fregados hablando. Con eso es que me cruzaste a tu mamá. Es cariño. Necesitaba para salud. Esa señora además no debería de trabajar. Que vayas a ver con esa dieta, la mamá. ¡Jajaja! ¡Fuck! ¡Sos dormían! ¡Jajaja! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira este carito! ¡Cómprame! 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 ¡Gracias Pati! ¡No sé qué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sé! ¡Está muy increíble! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bien creada! ¡Muy muy fregados de plata ahí! ¡Con la saquen del presidente a tu jefe! ¡Está bien! ¡No sé! ¡Pero mi mamá lo necesitaba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gordo! ¡Adiyate lo que me... ¡Mapá! ¡Cómpramela! ¡Cómpramela! ¡Ay! ¡A ver, ¡Cómprame! ¡Cómprame! ¡Que no hay nada! ¡No! ¡Cómprame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, loco! ¡Que vamos a perder de pescado! ¡Cómprame! ¡Cómprame! ¡Gracias!